Buenas noches Bueno, un gusto despedirlos Se van a una actividad hermosa Seguramente que muchos lo han repetido Y otros por primera vez Disfruten Disfruten porque es hermosa la ciudad Hermoso lo que les toca vivir Por lo que me han dicho los profes En un equipo de chicas y de chicos re lindo Así que bueno, la mayor de la suerte de acá Va a ser toda la fuerza y toda la energía Para que les vaya muy bien Y bueno, desearles lo mejor Bueno, buenas noches Acá Adrián lo va a estar nombrando Para darle una indumentaria Para nosotros es una felicidad terrible Que nos representen La familia, ni hablar Que nos están dando cinco días Lo más preciado que tienen Sus hijos Así que bueno, a disfrutar Ya la mayoría ya viajó Ya sabe lo que es Esa sensación de la competencia Que es lo más lindo que hay ¿Sí? Nosotros somos un distrito chico Y bueno Hoy están los cinco pueblos representados Y eso es muy bueno Agradecerle a los profes No solamente a los profes De la dirección de deportes Sino a los que están a cargo De los grupos ¿Sí? Que bueno Que son los que trabajan Durante todo el año Nelson Andrés Mario 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 Un gran trabajo Para las pelitas Entonces ellos son los más importantes Más este año que hubo pandemia Y por ahí Hubo un periodo que hubo clases presenciales Y bueno El detectar los talentos Para cada disciplina Lo hicieron ellos Así que El reconocimiento es enorme Bueno Adrián los va a estar nombrando Por combi ¿Sí? Que ya están organizadas Y bueno Así retiran Las campañas Con la doctora Revilla Previa a la salida A la delegación de Arenales Como cada año Que lo hace costumbre La despedida Para esta delegación Que va a competir A los VA En un año muy especial Erika Sí Bueno Después de la pandemia Los juegos están esperados Así que estamos acá Despidiendo a los chicos Y bueno Con las familias Y contentos Felices Por la representatividad Que es mucha Así que Bueno Un gran trabajo De la dirección de deportes Y de todo el equipo Un gran trabajo Ir a competir Estar entre los mejores En Mar del Plata Una delegación Interesante Que va este año Y bueno Creo que A veces Lo importante es competir Más allá Que todos Se fijan En el resultado final Sí Mucho deporte De equipo Que eso es muy bueno Así que Bueno Esperemos Más que los resultados Los buenos resultados Que lo disfruten Los chicos Que la pasen lindo Y bueno Y si realmente Pueden acceder A los primeros puestos También va a ser muy bueno Y algunos Seguramente Que no conocen Mar del Plata Que lo pueda conocer Siempre nos pasa En cada delegación Hay chicos Que no conocen Y eso también Nos da Muchas satisfacciones Bueno Y la convivencia Compartir Conocerse Chicos de distintos distritos Interactuar Que creo que es importante Siempre nos han tocado Delegaciones muy buenas La verdad Sé mi presencialidad En los colegios También se trabajan También se trabajan Y se van a dar cuenta En el caso puntual En el caso puntual de Fuxal De lo que lograron La provincia Tiene 135 municipios Y ellos ya están Entre los cuatro Y bueno Pero son chicos Pero ellos se van a dar cuenta De todo lo que están Logrando ahora Es un grupo que Por ejemplo La categoría 2003-2004 Que hace años Que viene poniendo Lo más alto del distrito Nos ha tocado Gracias a ellos Jugar en el estadio Ciudad de la Plata Ganar medalla de plata Y bueno Lo importante es Es eso Que el distrito Ya se haga conocido Y también se haga conocido Por los valores Porque cuando uno Va a Mar del Plata Y tiene que alquilar Un hotel O tiene que hablar Con alguien Arenal está bien Está bien visto Por el comportamiento Por la predisposición Por el grupo Y bueno Eso vale mucho más Que un logro deportivo Y seguramente La conducta Y bueno Nelson Como hablaban acá Recién Erika Juan Pablo Creo que más que importante El fusal En los primeros planos A nivel provincia Algo que ha sorprendido Y realmente para bien Esto que juegan Todos los chicos Del distrito Si, si Bueno Siempre lo hablamos Con Juan Y la idea es eso Que el distrito sea uno A nosotros Se nos complica mucho Trabajar Porque bueno Sabemos como son los pueblos Que están a cierta distancia Pero hemos logrado Gracias a los profes Y a que todos Nos ponemos A trabajar en conjunto Al armar selecciones Y bueno Esta categoría Especialmente La 2003-2004 Nos ha dado muchísimas Satisfacciones Y bueno Están cerrando ya un ciclo Porque ya están en el sub-18 Y lo hablábamos el otro día Muy contento De que puedan terminarlo Y bueno Más aún que este año Son los 30 años De los juegos Y bueno Agradecido Agradecido por participar Agradecido que Juan Me convocó de vuelta Le venía diciendo Y hablábamos con Erika Que me parece Que soy el más viejo De la delegación De los profes Y bueno No sé Quizás sea el último año Pero bueno A disfrutarlo Y a disfrutarlo con ellos Porque le dije Gracias a los logros de ellos Nosotros hemos logrado Estar dirigiendo Mar del Plata Estar dirigiendo el Estadio Único Que sin ellos No hubiera sido posible Bueno Como dijiste 30 años de los juegos La posibilidad Puede ser la frutilla Que falta Hay cuatro lugares Tres van a tener premio Posiblemente tengamos Una frutillita dentro de eso Sí, sí Sin ninguna duda Lo hablábamos el otro día Con los chicos Más allá que no hay presiones Es un grupo Con una cabeza muy ganadora Y que no va a pasear Va a competir Así que Vamos a ver Si podemos lograr algo Y si es lo más alto posible Lo mejor Bueno La mejor de las suertes Nelson Para vos Para todos los chicos Y bueno Seguramente Tenemos los cronistas Que van a estar en Mar del Plata Informando lo que pasa Bueno, bueno Un saludo grande Bueno Y un agradecimiento A todos los padres Que confían año tras año En la labor De todos los profes del distrito Y nos confían A lo más lindo que tienen Que es a su hijo Para poder llevarlos Juan ¿Qué tienen pensado A lo mejor Qué hora es llegar La delegación a Mar del Plata? Sí Vamos a estar llegando A la mañana temprano A las 8 Bueno Así que vamos a ir tranquilos También por cuestiones climáticas Así que bueno Total Mañana es acreditación Y es para que los chicos disfruten Va a haber un show A las 13 de 30 horas Y más que nada Y más que nada Nosotros vamos a estar Acreditando a todas las disciplinas Ya propiamente dicha La competencia Arranca el sábado Bien temprano Sábado bien temprano Bien preparado Para recibir buenas noticias Aquí en General Arenales Sí, claro Y a disfrutar Que es lo que Lo que se van a llevar Cada uno de los chicos Así que bueno Todos los expectantes Acompañándolos de acá Y dándole toda la energía Y el apoyo Muchas gracias Mucha suerte Y muy buen viaje chicos Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias